Voy a tocarles las mañanitas y a cantárselas para todas las personas que cumplen años. Celebremos señores con gusto, este día de estar tan dichoso, en tu santo te encuentres dichoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie percurre en tu mente, le pondremos un laurel en tu mente, con las conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga esta prensa mi amor, hoy los ángeles cantan el coro, por los años que vas a cumplir. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, en tu santo se encuentra dichoso, y tranquilo tu fiel corazón. Las estrellas se visten de gana, y la luna se hiela de canto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que a mí ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Con todo gusto para todo Branco.